¡Y entonces el teo que mas mi people! Welcome Bonidos mi gente Sora Fall Buster Que mas viejo men o vieja men Sora Sora no eres el nombre de De la chica de Gimon Con Togemon No, muy viejo para eso ¿Quién se pilló la referencia? A Facebook se le dio por hacer algo que La verdad siento que es como un buen augurio ¿Ok? A Facebook le paso algo En Facebook me negaron una solicitud Pero es un buen ayuju A lo bien que si O sea me pegue un susto pero terminó siendo como una sorpresa Una negación de una Y fue como un... Si ven yo no puedo hablar y ver mi cara aquí en OBS Porque no puedo, no puedo dejar de ver mi ¿Es incómodo? ¿Si? ¿No? ¿Alguna vez fue fumador activo de hierba? Como siempre le digo en todos los streams ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto, dude? O sea me ha visto Usted sabe como me veo ¿No es cierto? Bueno no por eso Como el meme Will Smith No por tener rastas significa que fume marihuana Bueno si fume marihuana Pero no por tener rastas Ustedes Opresores Hasta machistas serán La Riven tiene heel Pues así es la vida Parce Mire usted no puede criticar a alguien por irse heel Migo ¿Ok? Es como si usted criticara a los gays Cada quien recibe el amor por donde se le da la gana Cada quien se coge el summoner por donde se le da la gana Y a Kali mató a Mató a Kiyana Porque yo los asusté Ahorita Y esto fue toda mi jugada Mire Todo eso sucedió Fue porque yo Porque yo Le hice ese gana Entonces a Kali sacó Dentro Así dentro de ella La rabia de que Me morí Puta Y me va a hacer dar un double kill Me ilusioné Matela ¡Esa mierda! Que se fede a Kali Ay Pue puto Usted que iba a dejar que la maten A mí no A mí no me A mí no me A mí no me venga con sus maricadas A mí no me venga con sus maricadas Que a mí no me va a matar Papito Sé que tengo muy poquitica vida Así que no quiero De pronto aquí hay una guardito Así que me vale ¡Ay! ¡Hue puta! ¡No! 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 ¡Fuck you! ¡Ah! ¡Woo! ¡Woo! ¿A que llego? Se va a que se hangan quieto ¡Oh! ¡Bam! 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 ¡Que quien gankea mejor! ¡Putos! Le doy caer fue a este man La quería matar yo Eso lo vimos todos Así es que se juega Eso sí es un aguacate Uh, obvio que sí Hasta tomorrow Bitch Hasta ahí llegó Uy, espere que no va a arca ese chumanestro Morite, pero puta vida That's bullshit Así es como me gustan las cosas Pero muchachos, hoy les quería comentar Era una historia y si ven me quedé Y me concentré en la partida y se me olvida Pero sí, básicamente Facebook me estaba trolleando Ustedes recuerdan que yo me quería cambiar el nombre O que, pues, literalmente me lo cambié De piel roja 13 a el peche Porque precisamente tenía miedo De que por el nombre me vayan a hacer Algún de cosas de derechos de autor Y yo no sé qué Are you fucking serious, River? Qué putas Madre que esta vieja miren lo que tiene Miren esa build ¿Qué es esta? ¿Qué es esta build? Eso es una falta de respeto Pero sí, claro Cuando usan heel Y tiene heel, ¿no? Y Joyce queda defendiéndola Ya no De malas No No se lo merece Yo ni creo que lo mate De pronto, maybe Eres mujer que ríe Eres mujer que ríe Y se da siempre un horario Que se llama piel roja Y a esos cigarrillos Les dicen peches O un peche Entonces aquí la gente Cuando se quiere fumar Un cigarrillo de marca piel roja Se piden Lo piden así Lo piden así Vecina Dígame Me vende un peche Por favor Feeling Oh shit Adiós Adiós Que adiós Yo dije adiós A ver si hacemos algo acá Ahí Pero good try Ese estuvo buena Riven Eso fue un buen intento Y allá Kaisa está Kalista digo Caldo de pollo Está matando a todo el mundo Aquí no me están viendo ¿No? Creo que no Creo que no Segue a hacer un Ignite Yo me he pasado Yo me he pasado Vamos a sobrevivir Eso Esa mierda Mates No, no, no Es Riven Es Riven Casi que me meto Y miren donde va Kalista Se halla Miren esa Miren esa cacalaca Dios 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 Se murió Se murió Uy Hijo de madre Que casi Espera que Uy Lo que juega Entonces Donde Donde iba La historia Si ven No soy capaz De contar una historia Bien Entonces para Cambiarse el nombre Pues uno tiene que hacer Una solicitud en facebook Y pues eso lo hice Hace mucho tiempo Hace cuanto tiempo No me llamo el peche Y hoy No podía No podía Ni publicar Ni hacer nada Y fue porque Me lo cambiaron todo Pero me lo cambiaron todo Fue porque precisamente Como que se me actualizó La página O algo le pasó A facebook Alguna monda Hicieron por allá Y huy Y resulta que facebook Terminó denegándome La solicitud De cambiarme el nombre Así que me dijeron No Usted no se cambia el nombre No sea idiota Eso no se puede Se queda con piel roja 13 Y debido a que me da Mucha mamera Mucha mamera Esperen que a ver Si estos se mueren Venga por acá ¿Puedo yo? ¿Uno, uno? Vale Toma Toma de mi baba Ven así a este minion Toma más de mi baba Y toma Y me voy de ahí Hijo de puta Casi Casi Entonces ahora Y de ahora en adelante Me llamo piel roja 13 Porque no me voy a poner A crear todo otra vez Ni por el divino putas Sorry, sorry Qué pena ser tan grosero Yo sé que a veces Me ven niños Pero Las groserías No es bueno decirlas En exceso Por supuesto No hay que decirlas En exceso Nunca, nunca, nunca Pero Pero son buenas Para desahogarse Y para sacar Lo que uno tiene adentro La Reven Creo que se merece un honor ¿Qué? Que merece el honor El honor La verdad No, además Siempre le seguimos diciendo piel Esto es una Esto es una de las cosas que De verdad Son accidentes felices Son felices accidentes Son ¿Cómo se dice? Yo no puedo decir Ningún dicho bien No entiendo por qué Pero son felices accidentes Felices que son felices accidentes Cuando tengas novia Le pones piel rosa Suave y cariñosita La verdad sí Es que queda perfecto Piel roja y piel rosa Ay, qué estupidez Pero es branding Perfect Perfect for branding A ver ¿Ya? Ok, 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 ok Yeah Ah Vamos a hacerlo así Es que me pongo ya un poquito más reggae Pa' los que se quedan No se renieguen Que yo le pongo el estilo Pa' que duerman bien Porque gracias a ustedes Yo estoy aquí Así que son mafren Y son ustedes Lo que hacen que este loco Se suba más los niveles Que llegué a diamante Llegué a lo alto Y es que he vuelto Con todo lo que tengo Y que con el contrabajo Ya suena bien Ah Me pide que lo salude usted Pero no sé Bueno Está bien Que más mi parcero El charrio en el chat Le pongo rápido Le pongo bueno Pa' que usted me pueda improvisar Y es que la gente no sabe Que yo le meto hip hop A toda la mierda Y es que en la fusión Se encuentra la gema verdadera Así que Ah Que venga el aguacate Y que se acerque todo el mundo Que he venido ya otra vez Ey Desde el inframundo Ya no sé qué hacer Y no me puedo prohibir Solamente quiero hacer A todo el mundo reír Oh Oh Na 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 Yeah Uh Na Oh Na 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 Yeah Uh Yeah Yeah Pa' todo el mundo Y nos pillamos en otra ocasión Besos por allá